La voz de los protagonistas, en contextos. Está el doctor César del Bosque Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Torreón. Con él hablamos del incremento de casos de dengue, pese al frío, y las recomendaciones o medidas a seguir para prevenir o atender enfermedades de vías respiratorias a causa de las bajas temperaturas. César, gracias por estar con nosotros y por venir a contarnos. Bueno, creo que en principio lo que te tendremos que preguntar es, ¿cuántas muestras registradas, pero además súper bien avaladas por un diagnóstico preciso, obedecen a la presencia del dengue en nuestra ciudad? Correcto, tú dijiste las palabras mágicas. Primero, muchísimas gracias al grupo, muy amables por invitarme, y comentarles que son cinco las que están sí avaladas con un expediente completo, como debe de ser, que se mandó al a la Secretaría de Salud de Saltillo, donde el el comité de mortandad lo checa, lo ve, y ya lo mandó a México para la validación, el rechequeo, y que lo suba a plataforma. De de hasta la fecha tenemos sesenta y nueve casos confirmados de 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 dengue, y tenemos aparte este más de seis cientos casos en estudio. Esos seis cientos casos en estudio, doctor, ¿qué tiempo requieren para poder confirmarse? De aquí a una o dos semanas, sin embargo, para nosotros son positivos, es decir, hemos hecho el cerco sanitario en sus casas, en sus lugares de trabajo o de estudio, y y los tomamos como positivos precisamente para que no se abra el abanico a más casos, y no, porque si esperamos dos, tres semanas a que nos lleve el confirmatorio, pues no, ya se nos irían a a cientos de casos, por eso la norma te dice que hay que tomarlos como positivos. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues que se abriría en lugar de 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 después de decir que tuviéramos este seiscientos casos en estudio, con que la mitad fueran positivos, y nosotros no hiciéramos el trabajo de campo, pues entonces sería ya un brote muy grande de dos mil o tres mil casos, como hay muchos allá en el sur de México. ¿Y cómo está interviniendo la baja de temperaturas en las expectativas del comportamiento del mosquito? Totalmente positivo, Marce, acabas de decir las palabras también mágicas, ¿No? El frío hace que pues no haya mosquitos, muere el el mosquito, no la pupa ni el ni el huevo. Es importante. No el huevo ni la pupa. Ojo, este, por eso recomendamos mucho que cuando le quitemos ahorita con el ya cuando empieza el frío, el agua, los aparatos de refrigeración, estallarlos muy bien con un cepillo de agua y jabón, precisamente para deshacer el huevecillo que queda inerte. Mucha gente nomás quita el agua y y se espera el año que entra, si es necesario, le pone ahí algún impermeabilizante, una pintura, pero ahí queda el huevecillo que al volver a tener agua, vuelve a a a la vida ese huevecillo, a tener la pupa, la larva, y y vienen el 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 bosquito en casa. ¿Por qué el director de salud municipal de Gómez Palacio, que también fue titular de la jurisdicción sanitaria. Sí, como lo. Número dos en Gómez Palacio. Contrario a lo que tú mencionas, él dice que los casos de dengue no se han reducido con el frío, porque el el mosquito lo que hace es buscar el calor del hogar, el calor de la casa, para seguir persistiendo, y y que y de hecho las las cifras que tú dabas el pasado viernes, los casos de dengue han ido en aumento. Ah, por supuesto. No se ha reducido, entonces, por lo tanto, el frío no ha incidido. Es que el el frío, estoy hablando de los dos o tres días para acá, es cuando empieza a incidir, sí, a la baja, este, no es inmediatamente. O sea, desde la nevada, dices. Desde la nevada, ya ya viene el el tema a la baja, sin embargo, seguimos nosotros fumigando y trabajando, ¿Eh? Este, esto no se acaba para nosotros, vamos a seguir hasta fin de año, inclusive, le pedimos un aporte al alcalde Morán, nos dio lo suficiente para para fumigar casi ochocientas hectáreas en el área del municipio de Torreón, ¿Por qué? Porque no 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 podemos bajar la guardia, dado a que hubo un brote el año pasado, y eso nos da las la normatividad, que no podemos bajar la guardia, porque va a seguir ahí inerte el el mosquito de la EDSA, y sobre todo el tema del dengue. ¿Qué porcentaje de de la cobertura de la jurisdicción ha sido ya fumigada, doctor? Toda, completamente. Les voy a platicar un detalle, ahora en la inauguración del teleférico, se acercaron las señoras con su servidor, y una de ellas me dice, oye, doctor, este vaya y fumigue mi colonia, la Zaragoza Sur, y una compañera de ella dijo, oye, pues estarías dormida, porque ya van tres veces que nos fumigan la colonia. Definitivamente que hemos fumigado todas las colonias. Le damos prioridad y hemos fumigado dos o tres veces más las colonias donde hemos tenido probables casos, y más en donde ha habido casos confirmados. Déjame hacerte una pregunta que pudiera resultar muy obvia, y me disculpo de antemano si es así. ¿Por qué si está fumigada toda la ciudad, sigue habiendo mosquitos? Porque la gente le falta todavía esa capacidad de trabajar en lo personal, dentro de sus casas tienen los criaderos, es decir, tienen las las macetas de esas de agua con julietas o otro tipo de de planta que que crece en el agua, y son criaderos porque no les ponen la la pastillita del 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 abate. Entonces, en las refrigeraciones, en las en las en todo lo que contenga agua, si no lo tapan o o o lo o lo tratan con el abate, pues son criaderos internos, entonces, por más que fumiguemos, en la fumigación te dura de cuatro a cinco días, pero si sigues teniendo ahí tú en en dentro de la casa o periféricamente, porque porque ya ves con las lluvias, pues que te tiene tenemos ahí las llantas y tenemos cantidad de cacharros, desgraciadamente todavía le falta a la gente un poquito más de civismo y cooperar con 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 nosotros. Estos cinco casos de personas que lamentablemente perdieron la vida fueron atendidos en hospitales públicos o privados, ¿Hay un registro de eso? Sí, hay uno de en hospital privado y los demás en hospitales públicos. Hay y y hay alguna medición de de por qué una mayor incidencia en instituciones públicas, ¿Qué pudo haber pasado durante el tratamiento? No, lo que pasa que sí está comprobado por digo, te lo digo por porque yo tuve las 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 los expedientes en mis manos fue la 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 el tema de de una llegada tardía al al médico, por eso yo siempre insisto en que no nos autodiagnostiquemos ni nos automédicamente demos, ir inmediatamente al médico cuando tengamos sintomatologías que puede ser una gripe, un catarro, una tos, un resfriado, un problema gastrointestinal, etcétera, ir al médico y no andar probando con lo que nos dijo la comadre o el de la oficina, etcétera. Roberto Medellín se comunica y dice ¿A qué se debe que en en Gómez Palacio haya muchísimos más casos de dengue que en Torreón? ¿Será que en Torreón son más eficientes o será que en Gómez Palacio no ocultan cifras? Es que en Gómez Palacio fue el brote el año pasado y y ahí bueno hubo cerca de seiscientos, setecientos casos, entonces éramos susceptible y más vulnerable en la ciudad de Gómez Palacio que Lerdo inclusive que está pegado y que tuvo ciento cuarenta casos los mismos que nosotros el año pasado y y mantiene lo mismo el mismo índice comparado con con Gómez Palacio. Pero en este año siguen siendo muchísimos más los casos de Gómez. Y así se esperaba, así se esperaba porque el brote fue allá en Gómez Palacio y entonces este nosotros iniciamos como yo se los comenté aquí en el día primero y el día dos de enero de este año empezamos a trabajar sobre todo en las colonias periféricas al área de Gómez Palacio. Ajá, nos dicen lo siguiente, aquí en mi casa cuando nevó había unos mollotes, unos mollototes, estábamos a menos tres grados centígrados, así es que no nos digan que que se mueren los mollotos con el frío. Y y te preguntan, ¿y qué nos dice de las acciones del ayuntamiento y la autoridad fugas de agua que tienen meses y no se diga el brote de aguas negras? Este, aquí en Torreón, ¿y cómo incide esto en la presencia del mosquito? En el mosquito, los los problemas de agua limpia, sí, se incide. En el agua, en los colapsos de de los del drenaje, no, porque ahí es otro tipo de 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 fauna nociva la que habita. Este, sin embargo, cuando cuando nos reportan eso, nosotros nos decimos, no nos toca, nosotros vamos y ponemos pastillones de hipoclorito, porque también es tema de salud pública, el otro tipo de enfermedades que puede transmitir ese tema de aguas negras. ¿Cuántas fugas de agua de estas de esta naturaleza de que que hubiese riesgo de proliferación del mosquito han atendido ustedes? Cuando menos diez, Marce, cuando menos diez, donde hemos ido a poner, donde hemos ido a aplicar hipoclorito, donde hemos ido a aplicar las los pastillones y cal, que es lo que nos 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 lo es lo que podemos hacer nosotros y seguimos dando aviso nosotros, aunque les llegue por otro lado a Cimas, precisamente para atenderlo y trabajar todos en conjunto. Doctor, déjame hacerte una pregunta estadística para entender la dimensión del del fenómeno. Hablas de sesenta y nueve casos confirmados. Así es. De esos sesenta y nueve casos confirmados, ¿cuántas pruebas más se hicieron que salieron negativas? Es decir, por cuán, por cada cuántas pruebas se confirma un caso. Más de seiscientas, más de seiscientas pruebas. Se han hecho, es decir, más o menos el diez por ciento de las pruebas que se hacen. Así es. Salen positivas. Así es. Te lo pregunto porque si hay seiscientos casos en estudio, la tendencia sería que más o menos otros sesenta casos se confirmarían. Así es. Ciento veinte casos, ciento treinta casos, más o menos. Así, por ese lado diríamos que fue lo que tuvimos el año pasado, ciento cuarenta casos. Es la, la media, no tendría, te lo pregunto porque si es más o menos la media del año pasado, y sabemos que es un fenómeno repetitivo, no tendríamos que ir a la baja. Se supone de hecho que que el haber estado pegados a una ciudad donde hubo un brote, nos manda COFEPRIS y nos manda la la cena prece que tenemos que hacer estas, estos, este, búsquedas intensivas de nuevos casos, porque luego también hay muchos que no se reportan, que son los números negros. Pero sin embargo, nosotros lo que hacemos. ¿Por qué no se reportaría un caso? Por omisión del médico o de la institución que que lo da por alto y siempre en los jueves en las juntas de epidemiología estamos insistiendo que por favor reporten todos los casos, porque no nomás es este, esta enfermedad de la, de la, de la, del dengue, sino en la influenza y cualquier tipo. Hay enfermedades de notificación inmediata y otras que no son de notificación inmediata. Esta que debe de ser, falta también mucha, mucha notificación que quedan sueltos por él. Pero, ¿cómo es el proceso de notificar para un médico particular que muchas de las veces estima que a lo mejor su tiempo es más de algo? Así es, así es. Entonces no lo hace. Él debería de de meterse una página de la Secretaría de Salud, este, y mandar una copia del del laboratorio que le hizo su paciente, donde aparece pues la alteración de las plaquetas de alteración del de o la prueba de IgG o de IgN, IgM. Pero para eso tiene que escanear el documento y luego tiene que mandarlo. Exactamente. Digo, muchas de las veces los médicos. Estás en lo correcto, Marcia, así es. Estás en lo correcto. Por eso hay hay una un 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 número que no es el el normal porque no lo notifican. Y hay una estimación de de cuál podría ser la proyección de la cifra negra. Pues yo creo que sí, si nos iríamos fácil al doble en lugar de sesenta y nueve casos, sí estaríamos hablando de ciento treinta casos, más nosotros sesenta que 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 van a ser casi seguro positivos de los seis doscientos casos ya para una plaza del tamaño de Torreón, ya es un asunto preocupante, ¿No? Pues un caso es preocupante, nos ocupa y nos preocupa, pero yo comentaba en 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 días pasados aquí en en Grem que haciendo una media nacional no estamos ni siquiera a la mitad porque hay muchas ciudades en el centro y en el sur de México que hablan de dos mil y tres mil y cinco y seis mil casos. Me piden que te pregunte es si sabes de los ocho casos de dengue en la secundaria setenta y siete de Torreón y que todos son maestros. Deben de estar registrados ahí en la en la en la plataforma de la de la secretaría, pero lo voy a checar y yo yo se los hago ver por medio de aquí de Grupo Grem. Muy bien, pues gracias porque no hay hay cierto sarcasmo cuando nos diga falta que que nos digan que que siga el dengue porque los los mosquitos ya no son como antes ahora usan chamarra. Bueno. No, lo que pasa que mira el mosquito afuera al intemperie claro que se muere dentro de las casas pues como están calientes este y acuérdense que yo siempre lo he dicho fumigamos en la noche y en la mañana en la madrugada este porque es más efectiva la la fumigación y luego el cuidado de interno de las casas porque el mosquito tiende a buscar la oscuridad o tiende a buscar este dentro de los clósetes bajo de las camas en los zapatos etcétera este no 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 anda tan tan libremente más que solamente en la noche en la mañana es cuando durante el día es donde se esconde más. Doctor bueno nada más finalmente ya está disponible la vacuna la influenza. Bueno que tocas el tema porque la pusimos a disposición a finales de octubre y realmente es poca la que hemos aplicado son doce mil dosis cuando ya deberíamos andar arriba de las veinte mil lo que pasa que la gente luego hay 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 una un tema que dice es que a mí me fue mal no no tiene por qué irte mal si se aplica sin estar enfermo es decir sin estar entrando saliendo una gripa no pasa nada. Muy bien pues muchísimas gracias César por estar con nosotros. Al contrario. El doctor César del Bosque jefe de la jurisdicción sanitaria nos acompañó vamos a la pausa regresamos